Los pitufos con el deporte Este año los pitufos están a tope con el ejercicio Ven y lo descubrirás por ti mismo Márcale un gol a tu oponente Encesta Pon a prueba tu equilibrio Corre pero ten cuidado con los obstáculos Recibe tu diploma Trepa por un espectacular rocódromo y llega a lo más alto Y por supuesto, conoce en persona a pitufina, papá pitufo y a filósofo ¡Son adorables! ¡Hazte fotos con tus personajes favoritos!